Cómo entender la razón de la vida Cómo saber por qué no estás aquí Cómo poder levantarme del suelo Cómo se cree cuando pierdes la fe No lo comprendo Me subes tan alto y me dejas caer Cual si fuera un juego No sé si podré levantarme esta vez Tú que me amas Porque es que hoy no estás presente Devuelve mis alas Y ayúdame a encontrar la calma Quítame este dolor Yo te ruego Sálvame por favor Cómo aprender a olvidar el pasado Cómo confiar cuando me han traicionado Cómo borrar el rencor y el orgullo Cómo explicar si no entiendo el por qué No lo comprendo Me subes tan alto y me dejas caer Igual que en un sueño No sé si podré levantarme esta vez No sé si podré levantarme esta vez Te ruego Sálvame por favor Yo que me paso las noches llorándote Anhelando saber de ti Si es que me escuchas Recuerda que yo Dependo de ti Tú que me paso las noches llorándote Tú que me amas Porque es que hoy no estás presente Devuelve mis alas Y ayúdame a impuntar esta calma Llévate este dolor Yo te ruego Sálvame por favor Sálvame por favor Gracias a vosotros